Cumbia Desde por la mañanita hasta que se oculta el sol Desde por la mañanita hasta que se oculta el sol De una hacha se escucha el grito que se ha vuelto una canción De una hacha se escucha el grito que se ha vuelto una canción Cumbia del monte cortando un cedro, cumbia del monte pa' su canoa Cumbia del monte canción del negro, cumbia del monte canción del mona Cumbia del monte El eco cruza los montes de mi selva tropical El eco cruza los montes de mi selva tropical Y las aves le responden con su bonito cantar Y las aves le responden con su bonito cantar Cumbia del monte cortando un cedro, cumbia del monte pa' su canoa Cumbia del monte canción del negro, cumbia del monte canción del mona Cumbia del monte Cumbia del monte Cumbia del monte